¿Qué tal amigos lectores de Mundo Latino? Me encuentro este día con el grupazo La Moda. Díganos cómo se sienten esta noche aquí en Nebraska. Bien emocionados, esperando el apoyo de toda la gente, como ya lo han hecho en otras ocasiones, gente de Iowa, de Nebraska. Aquí estamos una vez más para darles lo mejor de nuestra música. Grupo La Moda. Díganos, ¿qué nos está promocionando en este momento? Ahorita estamos con Martínez Promotions. Martínez Promotions es el que está haciendo en los eventos. Y esperamos el apoyo de toda la gente. Díganos, ¿su nombre y de cada uno y qué instrumento tocan? Yo soy Pedro Guerra y toco la batería. Yo soy el Roy Boy, el Urban Cab Boy para todos ustedes. Y yo soy el acordeonista y el cantante. Ole Barbosa, toco el bajo. Díganos, usted como director y dueño del grupo, cuéntenos acerca de su vestuario. ¿Quién viste a la moda? Mira, pues la moda ya tenemos mucho tiempo, gracias a Dios. Antes vestíamos lo que es el clásico norteño. Pero ahorita, gracias a Dios, conocimos a un buen amigo de allá de California, que viene siendo Vicente G. Y como lo pueden ver en nuestro vestuario, aquí traemos Vicente G también, lo que es la marca Vicente G. Soy él, es el que nos está vistiendo ahorita. También tenemos el nuevo vestuario, que hoy lo vamos a estar promocionando también por allá, para que la gente mire algo diferente. Grupo La Moda. Díganos, ¿cuántos años tiene La Moda? ¿Cuándo fue en sus inicios? Cuéntenos un poquito acerca de eso. Mira, fue en el 2003. Ya tenemos, ya vamos casi para 11 años, los mismos integrantes. Fue en el 2003, nosotros iniciamos como grupo tropical. Éramos tropical, traíamos, de hecho, traíamos dos mujeres cantando. De repente, pues, empezó la evolución y la evolución. Se salieron miembros del grupo, músicos. Y nos quedamos, nos vimos los cuatro. Y fue cuando empezamos a jugar con lo que es la música para hacer la fusión de ritmos, que ahora es lo que te hace bailar de Grupo La Moda. Ahora lo puedes escuchar en los bailes. Cuando escuches que llegó el ritmo, es que llegó La Moda. Díganos, ¿dónde se estarán presentando próximamente? Pues, ahorita, pues, la verdad, ¿qué le puedo decir? Iowa. Pues, sí, ándale. En Iowa, pues, ahí en... Sí, ándale. Así, ándale. En Iowa, nos pueden ver ahí en Wisconsin, Illinois, Chicago. Y, últimamente, pues, también nos vamos a dar la vuelta para allá para abajo, para Kansas, lo que es a Missouri. Y, pues, si Dios quiere, también nos vamos a ir directamente hasta Texas también, que eso es lo principal para nosotros. Y usando, bueno, ya que estamos aquí a Mundo Latino, ¿qué les gustaría decir a todo su público a través de Mundo Latino? Mira, pues, a través de Mundo Latino, a todos les quiero dar las muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Gracias, gracias de veras de corazón, de parte de todos los integrantes del Grupo La Moda. Siempre han estado allí con nosotros en todos los eventos, Facebook, YouTube, por todos lados. Y, claro, Mundo Latino también nos ha estado dando mucho apoyo. Gracias. Bueno, pues, de mi parte, pues, yo les agradezco por su tiempo. Les deseamos lo mejor en su carrera musical. Y, pues, esperamos aquí de nuevo verlos de nuevo muy pronto. ¿Algo que quieran agregar para finalizar? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jacob. Pues, sí, igual como él dice, también muchas gracias, que el apoyo se agradece muchísimo. Y aquí seguimos la moda. Pues, sí, muchas gracias y, pues, saludos para toda la receta de México. Mira, muchas gracias, Jacob Ramírez, buen amigo. Jacob Ramírez, Mundo Latino también. Gracias. Bueno, amigos lectores de Mundo Latino, de mi parte ha sido todo. Recuerden que Mundo Latino crece por ustedes y para ustedes. Y no se pierdan cada viernes ediciones de Mundo Latino, que les trae toda la información completita, de tanto de farándula como de negocios. Y recuerden que cada viernes, les repito, está disponible en todas las tiendas. Y recuerden que es gratis. Y si alguien quiere anunciarse, acudan a las oficinas de Mundo Latino. ¿Ok? Bueno, reportando para Mundo Latino, Jacob Ramírez.